Hidalgo tuvo sus primeras vías el 28 de enero de 1878. Para el 5 de febrero del mismo año, se inauguraba la red Pachuca y Tulancingo con la Ciudad de México. Gabriel Mancera fue quien para complacer a su esposa, la señora Manuela Soto Pérez, construyera la primera estación a la que llamaron Ventoquipa, ya que se encontraba entre dos haciendas, la de Ventorrillo y la de Tezoquipa. Desde ese punto, salía de la línea de ferrocarril hasta Tulancingo, atravesando lo que hoy en día es el Boulevard Bicentenario, hasta llegar a la estación de Tortugas en Metepec, colindante con Agua Blanca. El inglés Richard Honey buscaba la conexión por la que ahora es Zacatlán y Apulco, hasta llegar a la Huasteca y luego Tampico. Y Gabriel Mancera votó por dirigirlo rumbo a Beristán, luego a Huachinango, Villa Juárez y eventualmente a Tuxpan. No obstante, llegó la Revolución Mexicana y ya no se hizo realidad ninguno de los dos proyectos. Pero antes de la lucha en contra de la dictadura de Porfirio Díaz, Mancera inauguró la estación de ferrocarril de Tulancingo en 1901. Gracias a que Tulancingo en ese entonces fue reconocido por ser el motor comercial del estado de Hidalgo, se construyó una desviación de la vía Tepenacasco hacia nuestra ciudad, lo que después se convirtió en una ruta que iba desde Tulancingo hasta la Trinidad, en Puebla. Gracias a que el señor Honey llevó el desarrollo ferroviario hasta ese poblado, la gente en agradecimiento dejó de llamarle la Trinidad y lo nombró como Honey. El museo del ferrocarril, al momento de su fundación como estación, estaba cubierto por bosques, era lejano al centro y estaba a las afueras de la ciudad. El tren llevó a su término derivado de su privatización. La última vez que pasó en la región Tulancingo fue en 1997 con pasajeros y en 1999 con carga. En un inicio, el costo de un boleto era de 3 pesos con 80 centavos por viajar de Tulancingo a la Ciudad de México, en primera clase, desde esta estación donde se encuentra el museo. Niña, niña hermanda, vengo a despedirme. Gracias, mi hija. ¿Para qué te molestaste? No diga eso, niña. Lo único que me preocupa es a dónde habrá de ir una señorita acostumbrada a todas las comodidades. En la Ciudad de México la gente no es como aquí. Estando allá podría ayudar a Gabriel a salir de la cárcel. Pero se quedará esto muy solo, niña. Vámonos. ¿Volverá usted pronto? ¿Tajeros al tren? No lo sé, Melquiades. Algún día, tal vez. ¿Y ese anillo? Lo gané en unas dominadas. ¿Tú? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!